Ayer fue pasada las 14 horas, nos convocan por guardia de un camión que había perdido serial en la ruta 12. Así que bueno, nos dirigimos... ¿La ruta 12 yendo hacia Enribille o siendo para Zaire? No, no, yendo para Enribille, el camión estaba bien parado enfrente de la entrada de Huinka, pero no había salido de ahí, venía de viaje, nomás que justo paró ahí y fue donde más serial había esparcido sobre la cinta asfáltica. Nos dirigimos con dos unidades, donde siempre empezamos uno en cada punta, fuimos siete bomberos y a través de... con algunos rastrillos, algunas escobas y unos sopladores, sacamos todo el serial de la ruta y la dejamos transitable de nuevo. Decime algo más, ¿cuánto tiempo les llevó este trabajo? Como te decía recién, trabajamos aproximadamente unos 40 minutos, donde se hizo todo el barrido, trabajamos junto con la colaboración de policía, que nos hacía de tránsito, para que trabajáramos tranquilos nosotros, frenando un poco los camiones y los vehículos que pasaban a esa hora por esta ruta. ¿Y hubo una necesidad de cortarlo? No, 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 para nada, para nada. O sea, se hizo solamente bajar la velocidad, pero nunca estuvo cortada y trabajamos esos minutos, como te decía antes. De acuerdo. ¿Algo más para agregar? No, no, por el momento, esa fue la salida de ayer y bueno, agradecemos como siempre a la policía que llegó hasta el lugar para brindarnos la seguridad a nosotros.